Os va a llamar muchísimo la atención. Es el quinto año, la quinta temporada de Sebastian Vettel buscando el título en Ferrari. ¿Y sabéis cuándo consiguió su primer título? Michael Schumacher en Ferrari, en su quinta temporada. Muy buenos días a todos. Pues esperando en el garaje de McLaren porque justo acaba de llegar el monoplaza de Carlos Sainz. Fernando jamás se rindió en la pista y nos hizo vibrar en todas y cada una de las citas. No conseguisteis la pole, pero sí la victoria. ¿Cuánto os encomendáis a la estrategia? ¿Y cuánto os puede ayudar Charles Leclerc, que evidentemente también tiene que quitarse a Verstappen de en medio? Hoy nos hemos vestido para la ocasión para mostraros un lugar único. Un club de pilotos de corredores con pedigrí. Bienvenidos al club de pilotos británico. Frank Williams inculcó en su hija Claire un espíritu racing único. El mismo que le llevó a ser uno de los equipos referente en los 80 y en los 90. Estos son los hombres que se va a encontrar McLaren. Como bien dices, Ricardo Bien, séptima posición para él a 4. F2, el que ha salido cuarto, se ha colocado en segunda posición. Ha peleado con el tercero y el segundo ha perdido su lugar. Así que va a ser muy interesante con este nuevo asfalto. Más negra la pista desde esta pole position hasta la curva número 1. 225 metros. No hay mucha distancia. Y con el padre de Hamilton, Anthony. Anthony, ¿crees que Luis puede hacer historia aquí si gana? Podría ser el mejor piloto de la historia si gana. Hola, Robert. Aniversario de Williams. Compitiendo en casa, importante para ti también. Sí, es un gran evento para nuestro equipo. Adiós.